Martes 10 de febrero del 2015, le presento el bloque informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. Autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como altos mandos y elementos de la séptima región militar, encabezaron la ceremonia conmemorativa por el 102 aniversario de la Marcha de la Lealtad, donde se ratificó el compromiso de las Fuerzas Armadas del país para la salvaguarda de la población mexicana. La Secretaría del Desarrollo Social estimó que el programa Prospera beneficiará a 6.5 millones de familias, con lo que alcanzaría al 100% las familias que requieren el apoyo. Para conmemorar el 102 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el lunes un acto en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. El mandatario federal estuvo acompañado por los presidentes de las Cámaras de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, y del senador Miguel Barbosa Huerta, así como por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales. Tras sostener una reunión cordial con Carlos Slim Elú, el gobernador Manuel Velasco Cuello hizo un reconocimiento al sólido compromiso social y al trabajo que Fundación Slim y Fundación Telmex realizan en beneficio de la población menos favorecida de Chiapas. Esto fue una información más relevante hasta el momento. Si desea conocer más detalles, puede ingresar a www.cuartopoder.mx, nuestro sitio web, o también minutos más tarde encontrará disponible los bloques informativos y la repetición de noticias al momento, por si no nos pudo ver en vivo en punto de las 9 de la mañana, estará disponible a través de este mismo canal. Que tenga un excelente día. ¡Gracias!